todo videojugador siempre está buscando ese accesorio el cual lo vuelva más pro y le dé una cierta ventaja con respecto a los demás jugadores bueno en el vídeo del día de hoy yo les traigo dos aditamentos especiales uno original y uno genérico hablamos de los botones traseros oficiales y no oficiales de playstation cuál de los dos será el original y el que no es original cumplirá las expectativas de todos nosotros bueno descubramos lo en el vídeo del día de hoy hola videojugadores bienvenidos a jxr ultra store antes de comenzar con el vídeo del día de hoy quiero que me digan en los comentarios cuál de estos dos les parece que es el original y cuál es el genérico ya habiendo dejado ese comentario vamos a comenzar bueno en esta ocasión este es el genérico y este es el original las diferencias son bastante notorias con respecto en las cajas la verdad se pueden notar bastante esta parte de aquí back button attachment for playstation 4 control en esta ocasión en la parte de aquí viene completamente azul y también la tipografía es completamente diferente costados obviamente en la parte original compatible con el hardware de playstation 4 y en este costado pues obviamente si vemos completamente las diferencias en este caso esta es completamente azul y en esta es una caja en color blanco aquí podemos darnos cuenta las diferentes opciones que nos pueden dar estos botones en la versión original mientras que en la versión genérica también podemos hacer lo mismo pero pues obviamente en un color diferente vamos a destaparlos y descubramos que incluyen estas dos versiones de esta forma vienen presentado cada uno de los attachment button para playstation 4 en este caso la caja solamente viene con esta parte de aquí para protegerlo y en este caso viene protegido con este papel pero también dentro viene con este cartón el cual va a proteger muy bien al destaparlo lo primero que nos vamos a dar cuenta es este mensaje que es literalmente el manual y las instrucciones en este caso vienen en unas típicas instrucciones normales igual pues tampoco hay gran ciencia para poder hacer uso de estos botones destapando este de esta forma vienen presentados los botones en la versión genérica podemos darnos cuenta de que viene con esta rueda la cual ahorita en los instantes les voy a enseñar cómo funcionan y con sus conectores de entrada tanto para la parte inferior del control este es el de la base de carga y ese es el conector mini jack tú me dirás si conecto esto entonces no puedo usar audífonos claro que sí en la parte de aquí abajo tiene también su conector mini jack 3.5 para continuar usando los audífonos podemos ver que tiene los dos botones para poder hacer uso y este acá en la mitad al pulsarlo nos va a aparecer los botones que podemos hacer uso con estas dos palancas ahorita se les enseño un poco más a detalle la versión original se pueden dar cuenta que viene muchísimo mejor acabada y el clic de los botones también puede lograrse ver muchísimo mejor viene con unas informaciones de seguridad las cuales son obviamente obligatorias para todo este tipo de productos y con el logotipo de playstation cosa que en la versión genérica no lo hace pero pues igual si los vemos de esta manera prácticamente podríamos estar viendo el mismo producto en esta parte aquí también podemos ver en el original que viene con el mismo conector y hace este mismo efecto para poder conectar tanto la copia como el original hacen lo mismo como se pueden llegar a diferenciar bueno pues por el logotipo tal vez por esta parte de aquí que podemos ver la leyenda y tal vez por un poco los colores ya que la versión original se ve un poco más oscura que la versión genérica ahora sí pasemos a conectarlo al control para hacer uso de la conexión les voy a mostrar que tanto en un control original como en un control genérico funcionan los dos botones primero lo voy a conectar en la versión original lo que tenemos que hacer es adaptarle el usb y cuando éste ya entre mandarlo un poco hacia el frente y listo de esta manera queda instalado el botón podemos darnos cuenta que si le aumenta un poco de peso por esta bola de aquí pero pues igual tampoco no es un peso excesivo ni que nos llegue a cansar ni a agotar en nuestras horas de juego podemos hacer uso de los botones de esta forma o de esta forma o de esta forma sin problema alguno ahora vamos a hacer la misma conexión en un control genérico con la versión genérica lo hacemos el mismo proceso lo conectamos aquí lo mandamos al frente y lo hundimos vamos darnos cuenta que hace también lo mismo me atrevería a decir tal vez que la versión genérica es muchísimo más liviana que la versión original y se siente también igual de la misma forma al tacto que en la versión original podemos darnos cuenta ambos usan la misma entrada mini jack 3.5 podemos hacer uso también de esto así o así o así y el clic funciona igual ahora pasemos a verlo un poco en acción cómo funcionan estos dos botones vamos a hacer la prueba con un shooter que seguramente con el juego en el que más van a hacer uso de estos botones traseros como se pueden dar cuenta en estos momentos aquí qué carajo si aquí nosotros pulsamos nos aparece esto al hacer este doble clic nos configura de manera automática como nosotros podemos tal vez utilizar estos botones en este caso tienen tres configuraciones predeterminadas entonces si yo pulso este botón aquí van a empezar a aparecer todos los botones del control de la playstation 4 entonces yo por ejemplo puedes ir aquí que quiero que éste sea el l3 y en este aquí puede decir que tal vez sea el botón el l podría ser dejarlo así configurado ahora entonces pulsamos se pueden dar cuenta y activa el comando en este caso es el de este gatillo y si usamos este pueden darse cuenta que lanza la granada que es con este botón voy a hacerle otra configuración y diré que éste sea l3 la guardamos y vamos a usarlo brutal porque digo que esto es brutal porque es que cuando nosotros estamos utilizando el stick en un juego como call of duty normalmente nosotros hacemos esto de tanto estar pulsando el pulsador normalmente suele llegarse a dañar además también la velocidad que puedo llegar a hacer haz esto nomás así como se pueden dar cuenta es muchísimo más rápida que la que podría llegar a ser así entonces puede estar pulsando de manera constante repetitiva el pulsador en la parte de aquí disparar y correr de manera inmediata sin necesidad de tener que hacer la pulsación como tal con esto solamente haciendo esto y hacerle el debido movimiento con el stick ya voy a estarme moviendo esto es en la versión original pasará lo mismo entonces ahora en la versión genérica vamos a mirarlo en la versión genérica ni el original ni el genérico me funcionan puede ser que pueda deberse de verse a estas dos razones uno la entrada audífonos o la entrada de carga está dañada o dos no lo reconoce como tal porque siente que no es la placa original de sony entonces por este lado en la versión genérica ni el original ni el genérico podemos hacer uso así que vamos a hacer uso entonces en la versión el control original pero con el gamepad genérico entonces al pulsar lo podemos darnos cuenta de que éste funciona de la misma manera entonces voy a dejar nuevamente mapeado el l3 en esta zona y aquí voy a dejar por ejemplo digamos que el r2 para disparar esto ya tenemos la configuración vamos a dejarlo así y vamos entonces a mirar a ver cómo funciona perfecto funciona sin ningún problema podemos correr claro que sí podemos correr con el stick podemos correr con el botón de aquí se pueden dar cuenta si le damos oprimido el personaje pues obviamente se cansa en donde no va a correr de manera ilimitada o podemos pulsar este botón de aquí para poder apuntar la versión genérica funciona en el original sin ningún problema puede encontrarle alguna diferencia como tal a este la verdad no no es una versión de que por ejemplo que lo estoy usando así y por error lo vayas a conectar no como se pueden dar cuenta queda bien justo también si nosotros lo pulsamos así funciona sin problema alguno queremos correr claro que sí corremos sin problema nos detenemos corremos nuevamente igual se siente de la misma manera o sea la verdad en este dispositivo no logro encontrar una gran diferencia no tiene ningún lag no tiene ningún problema a la hora de estar usándolo así que en la versión genérica me parece que está perfecto como pueden haberse dado cuenta la versión genérica de los botones traseros de la playstation 4 funcionan tal cual como la versión original cuál entonces sería el aditamento extra ese plus que nos podría llegar a dar la versión original bueno obviamente los materiales se sienten muchísimo más premium el click se siente muchísimo más premium a la hora de poderlo instalar en nuestro control se siente también una mejoría en ciertos aspectos pero la verdad la verdad no vale la pena invertir un valor tan alto porque en este caso la versión original cuesta 250 mil pesos colombianos mientras que la versión genérica se consigue en 150 mil pesos colombianos aproximadamente son 100 mil pesos que hacen bastante la diferencia tú me dirás bueno y la versión genérica puede llegar a durar lo mismo que la versión original pueden llegarse a ver alguna diferencia en ese aspecto bueno en este aspecto la versión original llevo usándola aproximadamente unos seis meses y esta versión no me ha presentado ningún inconveniente y la versión original lleva usándola aproximadamente un mes y tampoco me ha estado presentando algún inconveniente así que con el tiempo podría llegarles a decir tal vez si llegasen a fallar la versión genérica en la descripción del vídeo les dejaría algún comentario o algo ahí para que pudiesen darse cuenta en el futuro si la versión genérica me llegó a presentar algún daño cuéntame tú cuál versión te gustaría adquirir te parece un aditamento necesario para los videojuegos yo la verdad si lo veo como un aditamento necesario para las personas que ya quieren dar un salto extra a la hora de estar jugando algunos títulos como se los nombré hace unos instantes por ejemplo en títulos como de disparos como call of duty o tal vez fortnite al necesitar estar usando el pulsador del stick de manera constante esto lo desgasta y al desgastarlo automáticamente la calibración del mismo se puede llegar a ver afectada y haciendo que nuestra experiencia de videojuego se vea completamente arruinada así que gracias a estos botones al mapear por ejemplo R3 como lo hicimos hace unos instantes o L3 con alguna de las paletas nos vamos a ver muy beneficiados en ese aspecto la gente que no tenga este dispositivo y si tú lo tienes vas a dar un gran salto y vas a tener una gran ventaja con respecto a los demás claro también tiene que tener una cierta habilidad porque si eres manco pues obviamente esto no te va a ser pro muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del video recuerda que estamos subiendo videos los días lunes y viernes en donde estamos subiendo contenido de la tecnología y de los videojuegos así que si quieres estar al tanto no olvides suscribirte para apoyar este contenido no siendo más yo me despido por el video del día de hoy hasta luego videojugadores gracias